¡Vamos! ¡Vamos! El negocio no es tan fácil, te da poco pa' intentar Pa' encontrar la melodía, tiene que ser natural Partir de un pederecos, cantar como el primero Al que nace con su gracia, nadie se la va a quitar Los nacionistas y con frijas, es lo que siempre te da Nadie rumba su dilema, pero yo con su tema Los nacionistas, tienen on the ground Por decirle, callos, pues soy sin tu padre Los nacionistas, en el on the ground Por decirle, callos, pues soy sin tu padre Los nacionistas, en el on the ground Por decirle, callos, pues soy sin tu padre Hijo de Chaco, yo, traigo rima flow, yo Vengo con mi song, yo, traigo Chile, yo, yo Tengo rumba song con Funky, Funky Mando paliva en la loca de Jumping Vamos a ver si te engancha esta marcha Con una plancha, ves, cachaste como un chingón Cuando te toca el batallo, negro Del vedado, vedado Barrio que le canto con los diches a mi lado Esto que lo hace no es un débil improvisado Vedado, vedado, claro, vedado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Barrio que le canto con los diches a mi lado Que no no tendrá un poes y le cayó a esos y nunca Me sentimos happy para partirte como un lápiz Oíste socio, te pongo boca arriba en este negocio Desde el 97 vengo a filo de machete Yo sé que tipo que soy el mazúco y puto Te analizaremos qué sin su boreto, pelucho Y te pucho como servicio Tú sabes lo que mucho me haría Más bonita tú a mí, ¡alto! Alguien hace con su raza, nadie se la va a quitar Dos orillas y confían en lo que siempre te da Nada, mal su dilema No, 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 por su tema Yo nació orillas Vengan on the ground Oye, si le cayó hueso sin tu padre Yo nació orillas Vengan on the ground Oye, si le cayó hueso sin tu pares Una sonrisa Viene en on the ground Oye, si le cayó hueso sin tu pares Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar Solicitó Para el que dice que son mi barroa Pochoneros de mi búa no se pueden olvidar Para el que dice que son mi barroa Viste, te vuelo, son mi barroa Viste, te son mi barroa El minador solar de Cuba Si le cayó hueso sin tu pares Viste, te vuelo, son mi barroa Con lo que dicen que cantan yo quiero cantar Solicitó Viste, te vuelo, son mi barroa Viste, te vuelo, son mi barroa Viste, te vuelo, son mi barroa Viste, te vuelo, son mi barroa